Un día me enamoré, no sé cómo explicarlo Solo puedo jurar que eso jamás me había pasado Ese día que te vi, me perdí por completo Ya no supe de mí, te regalé todos mis sueños Y hoy te quiero decir que a pesar que te fuiste Todavía te amo, todavía te espero Vuelve, vuelve por favor, vuelve Yo te lo pido, no he podido aprender a estar sin ti Y vuelve, vuelve por favor, regresa Te necesito, yo no sé qué hacer Si tú no estás aquí No, no Yo no sé qué hacer si tú no estás Vuelve, vuelve por favor, regresa Yo te lo pido, no he podido aprender a estar sin ti Y vuelve, vuelve por favor, regresa Te necesito, yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí